¿Qué es lo que queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados? El general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, el doctor coronel Patricio Aro, director de la Universidad de Postgrado IAEN, y el doctor Hugo Spín, penalista y experto en temas de seguridad. Les invitamos a este diálogo sobre la base de un documento que es bueno desarrollarlo, el que publica el portal Primicias este lunes y que da cuenta de un informe sobre el estado, medios e instituciones financieras que estarían penetrados por las mafias según el informe oficial. Se llama la Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada dos mil veintitrés dos mil treinta aprobada dos días antes de la salida del presidente Guillermo Lazo. Precisamente el presidente realizó una convocatoria para la presentación oficial de esta Estrategia Nacional contra el crimen organizado, pero el evento se canceló cuarenta y ocho horas antes de entregar el poder. Sin embargo, el documento se aprobó y quedó en el archivo del Ministerio del Interior que ahora encabeza la doctora Mónica Palencia, quien es ministra de gobierno de el presidente Novoa. Primicias, dice la publicación, accedió al documento llamado Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada. Tiene ciento veintiséis páginas y forma parte de una serie que el régimen se había proyectado aprobar y que serviría como base para delinear el Plan Nacional de Seguridad. Lo 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 grave de todo este documento señala como ha penetrado estos dineros ilícitos incluso en instituciones financieras del país según el informe. Coronel Patricio Arau, buen día. Gracias, Miguel. Buen día, el cordial saludo para ustedes y su gran audiencia, así como un afectuoso saludo para Juan Carlos y el doctor Espín. Quisiera que me permita a Miguel empezar recordando a la audiencia cuáles son los niveles de la conducción política y los niveles de la conducción política son el nivel político, el nivel político estratégico, el nivel estratégico y el nivel operativo y administrativo. En estas circunstancias del crimen internacional organizado o de la delincuencia organizada, como llama esta estrategia, fue establecida por el nivel político, es decir, el nivel político considerado el Consejo de Seguridad Pública y del Estado y el presidente de la República. Ellos determinaron que ahí existen amenazas para la seguridad del Estado y esas amenazas son, entre otras, el crimen internacional organizado y la delincuencia organizada junto al narcotráfico y a la minería ilegal. Estas amenazas fueron canalizadas o para el enfrentar a esta amenaza. Las estrategias diseñadas por los niveles políticos estratégicos y el nivel estratégico están diseñados en este documento que lamentablemente de última hora se busca considerar como una política pública. Y recordemos también que es una política pública. Una política pública no es otra cosa que las acciones que toma un gobierno para atender las principales demandas de la población o de la comunidad. Y una de las principales demandas de la comunicación es precisamente la seguridad o la falta de seguridad. Entonces, esta estrategia, que es un documento bastante amplio en el que participaron ustedes, como usted lo ha dicho, estimado licenciado Irma Neira, 20 instituciones con 156 delegados. Estas 20 instituciones tienen relación directa con las acciones de seguridad. Sin embargo, creo fundamental que faltó la academia. La academia juega un rol sumamente importante en la definición de políticas públicas, precisamente. Y quiero poner en conocimiento de la audiencia que Costa Rica es un país que empieza a tener la misma preocupación que el Ecuador. Es decir, la principal preocupación de los ciudadanos costarricenses es el incremento de la inseguridad. Y desde luego, la preocupación es en la academia. Tuve el privilegio de ser invitado por la Universidad Nacional el 16 de noviembre a dictar una conferencia sobre los temas de seguridad. Y al enterarse las otras universidades, fui invitado también adicionalmente por la Universidad de Costa Rica y por la Universidad de Educación a Distancia, es decir, por las tres universidades más importantes de Costa Rica, a que hablemos de seguridad y de los problemas que atañen a la República de Costa Rica sobre la relación que existe con su posición geográfica tan importante y el crimen internacional organizado. Entonces, la academia juega un rol importante y entiendo que el gobierno actual, el gobierno del presidente no está considerando la participación de la academia en la definición de estas políticas porque el análisis económico, el análisis jurídico que debe hacerse, como decía Juan Carlos, es fundamental y solamente la academia a través de sus procesos de investigación puede realizarlo. Entonces, la participación de todos los elementos del Estado, este no es un problema de gobierno y eso lo hemos repetido por varias oportunidades, este es un problema de Estado. La inseguridad que vive el Ecuador es un problema de Estado y los cinco talleres realizados no solamente tienen, debieron haber tenido la oportunidad de definir los antecedentes y las acciones que se han venido realizando por parte del crimen internacional organizado, sino también las acciones que deben definirse. Sin embargo, quisiera yo recordar también que el crimen internacional organizado o la delincuencia organizada es o son actividades ilegales llevadas a cabo por grupos o redes que actúan de manera concertada mediante la participación en actos de violencia, corrupción u otras actividades relacionadas con el fin de obtener directa o indirectamente un objetivo financiero o material. Este es el crimen internacional al que simplemente nos estamos enfrentando y no es una cuestión exclusiva de la participación de fuerzas de seguridad del Estado, sino del Estado como tal. Y hay una infiltración, dice esta estrategia, desde luego, y el 60%, ojo, esto es importante, el 60% de los encuestados, de los participantes de una muestra de 159 personas, el 60% dice que sí, que hay una alta infiltración del crimen internacional organizado en instituciones del Estado, en la banca y en diferentes organizaciones afines a la actividad política. Entonces, esta infiltración, esa es la consideración que hacen el 60% de las 159 personas. Sin embargo, no se dice el cómo y debería definirse claramente cómo para diseñar, así sí, una estrategia para enfrentar y evitar esta infiltración. Recordando también que la infiltración en los estamentos del Estado, en la justicia, en las fuerzas armadas, en la policía nacional, es una estrategia del crimen internacional organizado. El crimen internacional organizado no busca enfrentarle al Estado, busca cooptarle a través de la infiltración. Entonces, quién sabe si dentro de esas 159 personas hubo alguien que obedecía a los intereses del crimen internacional organizado y estuvo participando, porque esa es la estrategia. Entonces, las acciones que deben tomarse para enfrentar a esta amenaza, que fue declarada amenaza por el máximo organismo de seguridad del Estado, que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado, deben tomarse todas las acciones para evitar la infiltración en estamentos como justicia, como poder ejecutivo, como entidades financieras y también las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, estas acciones, ¿en qué deben realizarse? Primeramente, la selección es fundamental. La selección de los funcionarios que van a trabajar o van a actuar dentro de estas instituciones es fundamental. Si es que no se hace una adecuada selección para el ingreso a las fuerzas de seguridad del Estado, si no se hace una buena selección en jueces y fiscales, vemos que se seguirán incrementando las acciones que nosotros vemos casi a diario, es decir, la liberación de delincuentes que en fragancia han cometido delitos considerados una amenaza para la seguridad del Estado. Entonces, ese es el primer paso que deberíamos nosotros considerar, una adecuada selección de los funcionarios, en todo orden y en todo nivel, para poder ir deteniendo la infiltración que, como estrategia, utiliza el crimen internacional organizado o la delincuencia organizada, como se llama esta estrategia, para tener una acción directa desde el interior del Estado hacia la consecución de los objetivos que directa o indirectamente buscan ese beneficio financiero o material. Doctor Aro, en ese sentido, ¿cómo establecer una política integral que permita enfrentar a esto que ya no constituye solo una amenaza, sino una presencia que con sus tentáculos controla ya gran parte del país? Con la relación directa y patriótica de todas las funciones del Estado, es decir, no puede darse ya más una pugna permanente, ya no puede haber esa generación de crisis de gobernabilidad, que en un momento decantaron en una crisis presidencial, como fue el caso de la muerte cruzada, y que eso favoreció, desde luego, al crimen internacional organizado y que generó también una inestabilidad mayor en el país. Entonces, la relación entre justicia, entre ejecutivo, entre legislativo, entre la función judicial y la función de control pública, como funciones del Estado, con un solo objetivo, enfrentar y combatir a una amenaza, a una amenaza que es internacional. Seguimos nosotros considerando que la lucha contra el crimen internacional es un problema, y contra el narcotráfico es un problema de seguridad interna. No, es un problema de seguridad internacional, de seguridad externa, porque la amenaza viene de afuera, infiltran nuestro territorio, violan nuestra soberanía. Entonces, la conjunción de todas las funciones del Estado, con un solo objetivo, el enfrentar a estas amenazas declaradas por ellos mismos, es decir, fueron parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, o son parte de las cabezas de todas las funciones del Estado. Entonces, para enfrentar esas amenazas, deben plasmar un objetivo, que sea un objetivo del Estado y no una política pública. Debe ser esta una política de Estado para enfrentar en conjunto, como una sola fuerza, a esta amenaza que está atentando, no solamente contra la seguridad nacional, contra la seguridad de los ecuatorianos, sino contra la democracia y la sobrevivencia misma del Estado ecuatoriano. Doctor Patricio Aro, volviendo al tema de este informe, ¿cómo lograr este Plan Nacional de Seguridad, que permita afrontar algo que penosamente el Estado va perdiendo el control? La estrategia diseñada por el Ministerio del Interior y la Secretaría de Seguridad del Estado determina claramente varios conceptos y varias amenazas, y las evalúa permanentemente. Las evalúa en el informe, determina dónde está la ubicación y también determina ciertas acciones y ciertos pilares que llama él. Esos pilares son fundamentales y deben considerarse de esa manera. Los pilares a los que se refiere la estrategia es la prevención, y la prevención es fundamental. La prevención tiene que darse a través del empleo de las Fuerzas Armadas para impedir el ingreso a través de nuestras fronteras, de los elementos del crimen internacional organizado y de la delincuencia organizada, porque simplemente están violentando nuestra integridad territorial. Es decir, el rol de Fuerzas Armadas en la protección de fronteras se vuelve indispensable. Asimismo, también en la prevención, la Policía Nacional al interior del territorio nacional debe ejercer mayor capacidad para poder actuar en contra de esas organizaciones. Y desde luego evitar de alguna manera que los recursos que están llegando a través de la droga, porque esto es importante, las organizaciones logísticas o de apoyo logístico delincuenciales que apoyan a las organizaciones de narcotráfico, es decir, aquellas que reciben la droga en la frontera y ponen la droga en los puertos de salida del país hacia los mercados internacionales. Esas mafias delictivas, que hoy son once porque se han multiplicado, porque también se ha multiplicado la cantidad de droga que llega al Ecuador, reciben su paga o reciben el pago por los servicios prestados en cocaína. Y eso, ¿qué es lo que hacen estas mafias criollas? Esa cocaína deben convertirla en dólares. ¿A través de qué? A través del microtráfico, a través del consumo, del consumo de nuestros jóvenes, del consumo de la población ecuatoriana. Entonces, al multiplicar el consumo también debe haber una definición que también he venido diciendo de una definición de políticas de salud pública. Entonces, prevenir el consumo es fundamental como un pilar establecido también en esta estrategia. Entonces, los pilares que establece el diseño de esta estrategia son fundamentales que deben cumplirse. Pero insisto, esta estrategia es una política pública que fue diseñada para el gobierno anterior. Entonces, este va a ser un gran ingrediente, desde luego, para una definición de una nueva política pública por parte del gobierno del presidente Novo. Y allí debe haber una intervención de todos los estamentos de las 20 organizaciones que participaron en la definición de esa estructura. De acuerdo, pero debe haber una participación de la academia y debe haber una participación de la sociedad civil. Eso entiendo que se dará y desde luego estamos dispuestos a ofrecer toda nuestra capacidad como academia, como universidad de posgrado del Estado para enfrentar esta que es la principal preocupación de todos los ecuatorianos. ¡Gracias! ¡Gracias!